Bueno, nos encontramos en el lugar donde habíamos realizado ya una inspección el pasado día sábado. Hoy, 5 de octubre, nuevamente ha vuelto a ocurrir un derrame en este sector, en el cual, pues lastimosamente, es de mayor magnitud. Está de acuerdo a lo que nos ha manifestado el ingeniero de la Jefatura de Medio Ambiente. Este sería el sector 8, en el cual es el sistema de transporte de la Asociación de Ingenios y se ven los residuos minero-metalúrgicos, los cuales, si el anterior sábado llegaban más o menos a unos 10 metros, ahora alcanzan aproximadamente 25 metros y la profundidad con seguridad es, por lo menos debe estar sobre sus 10 o 12, 15 centímetros, porque esto ha abarcado hasta más abajo. Nosotros hemos pedido ya que se haga la denuncia, a Secretaría Madre Tierra se ha hecho ya una denuncia y esto ya es una reincidencia, por lo cual la Comisión también va a tomar acciones, porque no podemos permitir que ocurra este tipo de situaciones en pleno centro de la ciudad. Estamos justamente a este lado, si ustedes advierten, es la Iglesia de Santo Domingo, a este otro lado está el ingenio Dolores, un poquito más allá, detrás de esta casa, está el arco de cobija y en pleno centro de la ciudad y donde nos encontramos está el embovedado del río de la Ribera, lo cual no se puede permitir y hay una irresponsabilidad por parte de estos operadores mineros, los cuales esta Comisión va a tomar acciones.